Pero quizá más últimamente está llamando la atención de manera espectacular. Es el tema de los seres extraterrestres o los ovnis. En cualquier periódico, cualquier día, se encuentra uno la noticia de que han aparecido. Y no solo uno al día, sino varios en cualquier país del mundo. La verdad o la mentira está ahí, pero lo que sí está claro es que la espectacularidad del tema hace que cada día se impriman más noticias en este sentido. Para hablar de este tema está hoy con nosotros un hombre también polémico, pero un hombre que desde hace muchos años ha estado estudiando el problema a fondo. Es el señor Fabio Zerpa al que damos nuestra cordial bienvenida de nuevo a España. Fabio Zerpa es profesor de historia, psicólogo, sociólogo, presidente del organismo denominado ONIFE, Organización Nacional Investigadora de Fenómenos Espaciales, fundador y director del CEP, Centro de Estudios Psicoespaciales, y por último director de la revista mensual Cuarta Dimensión. Si alguien sabe algo de este tema es seguramente el señor Zerpa, que hoy nos acompaña. La pregunta primera es la siguiente, pero ¿debemos creer en los OVNIs o esto es una historia simplemente? No, mira, yo no creo en los OVNIs, así como en la excepción de que la gente le da la palabra creencia. Yo acepto y además afirmo que existen realmente los OVNIs. Tengo evidencias físicas, evidencias científicas, auténticas realidades de un hecho totalmente anómalo para nuestra civilización contemporánea. Es un aparato físico que se mueve con una tecnología, con una maniabilidad, que de pronto desciende al planeta Tierra y deja unas evidencias físicas que son totalmente distintas para nuestra civilización. Señor Zerpa, si como dice usted, desciende al planeta Tierra, ¿quiere esto decir que vienen de otro planeta? Sí, no solo vienen de otro planeta, sino que hay muchas posibilidades de donde vienen los platillos volantes. Yo sé que es un aparato físico distinto a lo que nosotros hemos creado en la actualidad. Es decir, nadie en la etapa contemporánea de nuestra civilización ha inventado un aparato que se mueve con unas características totalmente distintas a los aparatos convencionales. No es un avión, no es un helicóptero, no es un barco. Funciona de otra manera totalmente distinta a lo que nosotros conocemos. Si, por ejemplo, yo en mis audiovisuales documentales, yo presento una nave, un aparato físico... ¿Qué es esto, por ejemplo, que tenemos ahora en la pantalla? Y perdónenme que le interrumpa. Bueno, esa es una nave sacada en Cocoyoc, en México, en el año 1977, cuando estábamos reunidos en el primer congreso mundial del fenómeno OVNI que sucedió en Acapulco, México. ¿No es demasiada casualidad que precisamente, aprovechando que están ustedes reunidos, aparezca un OVNI? A lo mejor los extraterrestres nos quisieron hacer un homenaje a los congresales de distintas partes del mundo. Había una representación muy buena por España a través de Antonio Rivera y también de Andrea Faber-Kaiser y con los documentos oficiales españoles que investigó Juan José Benítez. El 19 de abril de 1977 descendió esta nave y pudimos también con el doctor Alan Hynek, un hombre que fue asesor para la problemática del fenómeno OVNI ante la Fuerza Aérea Norteamericana, y con el doctor Jacques Vallée, un hombre que pertenece a la NASA, pudimos investigar y podemos analizar las cuatro patas bien marcadas de este hecho anómalo, de este aparato físico totalmente distinto para nosotros, y que le sacaron varias fotos, este es un primer plano que vimos en pantalla. La verdad es que eso puede ser un OVNI o puede ser cualquier cosa, depende de cómo se mire, es decir, ¿por qué no hay evidencias reales? No hay evidencias. ¿Reales, auténticas, constatadas? Hay evidencias reales. Si los científicos no quieren reconocer al fenómeno OVNI, es una cuestión de ellos. Pero tenemos muchas evidencias físicas, reales y auténticas de la realidad de los platillos volantes. Yo, en un libro que voy a publicar dentro de tres meses, para una excelente editorial española como es Plaza Ijanés, voy a marcar un poco a veces esa conspiración del silencio, digamos, que ha mostrado prácticamente a los platillos volantes como un hecho muy casual. ¿Qué es esto, por ejemplo? Esto es nada menos que una foto sacada arriba de vuestras islas, las Islas Canarias, en Maspalomas. Es una foto oficial del Ministerio del Aire de España que investigó muy bien Juan José Benítez. Igual que esta foto, por ejemplo, la ciencia busca que nosotros repitamos hechos similares, hechos que se repitan asiduamente, y tenemos muchas más de las 21 coincidencias que quieren los científicos de una realidad que auténticamente está golpeando las puertas de nuestro presente y es un presente que es prácticamente un futuro para nuestra tecnología. ¿No cree usted, señor Zerpa, sin embargo, que muchos de los que dicen haber visto platillos volantes, lo único que buscan es una cierta notoriedad, salir en la televisión, salir en los periódicos, etcétera? Sí, lamentablemente eso es verdad. Pero como todas las cosas de la vida, José María, yo creo que existe el buen médico y el mal médico, existe el buen camarero y el mal camarero. En todas estas cosas existe esta realidad. Pero auténticamente sigo defendiendo que nosotros, los investigadores, a través de nuestra estadística, a través de los estudios profundos de los últimos 30 años, porque están comprometidos muchos científicos importantes, olvidémonos de que existe Fabio Zerpa, olvidémonos de mucha gente que a lo mejor es solamente investigadores, pero hay científicos importantes como el doctor Carl Sagan, un hombre de la Universidad de Cornell, o el doctor Eduardo Balanosky, que es un excelente astrofísico, o de repente nos encontramos con militares y con médicos. Yo tengo en la Argentina, por ejemplo, el aval de la palabra de Fabio Zerpa, está avalada por 34 hombres de ciencia, que tienen una gran notoriedad no solo en la Argentina, sino en América y en Europa. ¿Qué es eso? Bueno, eso es un platillo volante, que es una parte de una película de un minuto, minuto y medio, sacado por un oficial de la Fuerza Aérea Argentina, un ovni que estuvo arriba de la ciudad de Mar del Plata, una hermosa ciudad balnearia de la República Argentina, y de pronto fotografía con una máquina de 16 milímetros las evoluciones de este platillo volante. Y en este primer plano se ve bien el aparato físico marcado, negro, en la parte interna, y hacia arriba y hacia abajo se ve una luminosidad que está indicando la realidad de ese aparato. ¿Y qué hay de verdad sobre los supuestos contactos con seres extraterrestres? Bueno, cada vez tenemos más evidencias de estos contactos con extraterrestres. En este audiovisual documental que traigo ahora en esta tercera gira aquí a España, traigo una caminata, huellas de un ser extraterrestre dejado bien marcados las pisadas en el suelo, que promueven todavía esas seis pisadas una declaración oficial por parte de un hombre del ejército argentino, el teniente coronel Raúl Benjamín López, que además es jefe de la policía de la provincia de San Luis. Y tú puedes ver perfectamente en una pantalla paranámica, en colores, las pisadas bien marcadas de ese ser extraterrestre, pero además lo puedo comparar con siete casos que yo investigué en distintos lugares del planeta Tierra, lo que indica la realidad, es decir, la comparación de distintos casos visto por distintos testigos en distintos países y en distintas circunstancias, quiere decir que eso está marcando una realidad de lo que busca la ciencia. ¿Cómo son físicamente estos seres? Todos tienen un común denominador que es la conformación antropomórfica, la conformación humana igual que nosotros. Los seres con antenitas y los seres extraños pertenecen al reino de la ciencia ficción y la ciencia ficción no tiene nada que ver con la ovnilogía. Ovnilogía es el estudio y tratado del fenómeno ovni. A veces acá en España se dice ufología, que viene la palabra ufo, anidante, flying object, y nadie en idioma castellano o idioma español habla de ufos, sino que habla de ovnis. Y la ovnilogía es un estudio serio, auténtico, con todo el misterio que tiene esta problemática de los platillos volantes. ¿Qué es eso que tenemos ahí en pantalla? Bueno, esta es una formación de dos platillos volantes en Estados Unidos y Norteamérica, que forma parte del famoso libro azul y que lo dio como real y auténtico a la propia Fuerza Aérea Norteamericana. Decía antes que estos seres extraterrestres son o podrían ser como nosotros. Exacto. ¿Podría haber incluso entre nosotros algún ser extraterrestre? Sí, pienso que con toda seguridad sí. ¿Cuántas veces le han dicho que está usted totalmente loco? Muchas veces, y a veces defiendo a los testigos de los platillos volantes, porque cuando yo empecé a investigar toda esta problemática hace 20 años, claro, me decían, Fabio Serpa, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha vuelto loco? Un hombre que tenía una determinada notoriedad en América. Cuando empecé a investigar los platillos volantes, claro, me pensaron que yo me había vuelto un poco, mis alteraciones mentales evidentemente estaban muy alteradas últimamente. Pero pienso que aquí, en España, se ha producido un fenómeno en los últimos 4 o 5 años. Cuando yo vine por primera vez a España, me encontré con una gran barrera, con parte del público, parece que no quería acercarse al tema, y paulatinamente, a través de una información seria, auténtica, y didáctica, y cultural, veo en esta última gira de que la gente ya está comprendiendo de que no es loca, ni es borracho, tampoco la persona que ve un platillo volante. ¿Por qué aparecen tantos ovnis, y precisamente en estas zonas, en Perú, en México, en las Islas Canarias, etcétera? Bueno, fundamentalmente el fenómeno ovni, así como común denominador, José María, van a los lugares desérticos. Y, claro, la Argentina, a través de la estadística del doctor Jacques Vallée, un nombre tan importante a la investigación en distintos planos, indica a la Argentina como el país number one de la problemática del fenómeno ovni. Y suceden dos casos. ¿Por qué? En la Argentina, en Perú, y en Chile, por ejemplo, se ven platillos volantes, porque arriba de nuestro planeta Tierra, existe una especie como de techo, que está formando parte de la estratosfera, y son los famosos cinturones de Van Allen, que tienen callejones, aberturas, por donde entran los platillos volantes y entran también los cohetes espaciales que ha inventado este hombre contemporáneo. Y, por supuesto, en uno de esos callejones, esas aberturas, está exactamente arriba del territorio argentino. Y esta gente entra por ahí y, por supuesto, se encuentra con un enorme territorio prácticamente despoblado. En la Argentina somos solamente 25 millones de habitantes, para un enorme territorio. Se encuentra en la Patagonia, y en la Patagonia es un lugar desértico, prácticamente hay ovejas, y es un excelente ovnidromo, o platillodromo, digamos. Si quisieran hacerse patente, ¿por qué no se han hecho hasta ahora? Es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué tantas historias en lugar de realidades? Bueno, porque quizá hay otra problemática detrás de lo que piensa la gente, que la gente piensa solamente que son viajeros del espacio, viajeros del mundo exterior, más allá de nuestro planeta Tierra. Pero hay otras dos grandes posibilidades, una, prácticamente la dijo un gran genio como Albert Einstein, de que esta gente es viajero del tiempo. Y el doctor Jacques Vallée también piensa que son viajeros de los mundos paralelos, un mundo invisible que nosotros no vemos. El ser contemporáneo ve solamente la primera octava de colores, ve solamente el espectro del arco iris, y fuera de ese arco iris está el espectro infrarrojo, o el espectro ultravioleta que nosotros no vemos, que lo ven los hombres de condiciones paranormales, y que ahora a través de la ayuda de la electrónica, por ejemplo, los físicos contemporáneos, empiezan a encontrar realidad. Y yo muestro, por ejemplo, fotos de platillos volantes que la gente no ve, pero de pronto está en la cámara fotográfica bien plasmado, y es algo, es un aparato físico que se mueve en el mundo invisible que nosotros no vemos, y posiblemente ese mismo mundo invisible o el viajero del tiempo, es muy difícil que se pueda contactar, que se pueda encontrar con nosotros, porque están en tiempos distintos y están en mundos distintos al nuestro. ¿Quiere esto decir, o podría querer decir, que incluso hasta podríamos estar rodeados de seres de otros planetas y llenos de platillos volantes sin saberlo, cohabitando con nosotros en este planeta Tierra? Exactamente, esa es una de las teorías últimas de la problemática del fenómeno OVNI y de los platillos volantes, de que estoy casi seguro, digo casi, porque un científico, un investigador, nunca está seguro absolutamente de nada, digo que estoy casi seguro de que se ven y deben existir mucho más OVNIs de lo que nosotros realmente vemos. Señor Fabio Zerpa, muchas gracias por ponernos esta gotita de intranquilidad en el último minuto de Fantástico. Muchas gracias. No es intranquilidad. Yo pienso que toda la problemática del fenómeno OVNI trae una gran apertura para toda la civilización contemporánea y este hombre que, por ejemplo, bajó en el año 1978 y dejó huellas muy bien marcadas en el suelo del planeta, da un mensaje realmente muy alentador para esta civilización contemporánea. De cualquier manera, si están por aquí y están cerca, que nos vean sonreír al decir, señoras y señores, hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.